Como dice el poeta Carlos Germán Berín, en cada linaje el deterioro ejerce su dominio. Y Elvis está cantando una canción que tiene que ver justamente con el primer tema de mi editorial. Suspicious Minds, Mentes Suspicaces, Mentes, Pensamientos, Ideas, etc. Elvis Presley. ¿Por qué? Porque ayer Ania Pérez de Cuellar, la ministra Ania Pérez de Cuellar, creo que ha tenido una frase feliz. Y se ha referido a lo siguiente, somos víctimas de la dictadura de la suspicacia. Eso fue respondiendo a la pregunta que le hacen sobre el mal arado en realidad por los resultados. El viaje de la presidenta Dina a los Estados Unidos fue en esta reunión supuestamente bilateral con el presidente Biden. Al que dicho sea de paso, está bien caído en las encuestas. Parece que Estados Unidos no se libra de Trump el próximo año. Parece que no se libra de Trump. Bueno, entonces le preguntaron a usted, esta cultura es la suspicacia, todo nos parece sospechoso. Sí, es verdad, ministra. Pero no negaremos, o no negará usted, de que hay bases para ser suspicaz. Porque se nos dijo que iba a haber una reunión bilateral y no hubo una reunión bilateral. Hubo una conversa en los pasillos. Por supuesto, Estados Unidos se está tratando de enmendar la circunstancia. ¿Por qué? Porque el ex embajador de los Estados Unidos en el Perú, que hoy está en el Departamento de Estado, por supuesto, ha dicho que sí pudieron conversar a solas Biden y la presidenta Boluarte. Presidente Biden y la presidenta Boluarte. Que ha sido en ambientes privados, aparte de la famosa caminata, dame tu mano, mano a mano hemos quedado. Esa famosa caminata que va a ser seguramente la foto más célebre de la gestión de Dina Boluarte. Probablemente, por lo que va, la gestión se incluye la pasión. Entonces, él ha dicho, está enmendando de alguna manera la figura. Pero, por supuesto que somos suficaces. Lamentablemente, la cultura de las sospechas ha extendido para todos y sobre todo. Y esto no es una excepción. Cuando está por cumplirse un año de la presidenta Dina Boluarte. Un año de la presidenta Dina Boluarte. Le prometo lo siguiente. Si la economía estuviese yendo un poco mejor, no seríamos tan suficaces. No seríamos tan suficaces porque, por supuesto, por supuesto, por la plata va a ir el mono. Y nosotros somos monos también, pues. Y sin plata estamos fritos. Y con alza de productos estamos fritos. Y con recesión estamos fritos. Entonces, esto condiciona la cultura de la suficacia. Cuando todo va bien económicamente, no diremos bien, pero más o menos, regularmente, económicamente, las suficacias caen. Porque la gente está más tranquila y no busca a quién echarle la culpa de las cosas. Ahora no. Ahora estamos alicaídos económicamente. Por eso la ministra tiene que entender que si la gente es suficaz, si la prensa es suficaz, no es solamente por un invento o por ganas de fundir la paciencia. Se trata de hechos concretos, que son los que conspiran. La cultura de la suficacia. La cultura de la suficacia también se aplica a las declaraciones del ministro del Interior. Está en la mira de un voto de censura. Ahora, él ha dicho que la incidencia, el ministerio ha dicho que la incidencia directiva se redujo en más de 33% en distritos declarados en emergencia. Eso es lo que dicen las cifras. Yo le creo. Las cifras no mienten. Pero, también somos sospechosos de que esas cifras pueden estar manipuladas. Y, sobre todo, una cifra, por mejor que sea, no puede tapar las fotografías de un crimen. Ni las noticias sobre asesinatos. Por ejemplo, el asesinato o el lecho producido en dos restaurantes de Miraflores. Eso es mucho más influyente en la opinión pública que las cifras que dicen que se ha reducido en 33% la incidencia de delincuencia. Yo le creo porque yo le creo al general Arriola. El general Arriola es una persona seria, una persona coherente. No es un parranchín, no es un demagogo, no es un populista disfrazado de policía. Es un profesional serio. Y él ha dicho, objetivamente, los números indican que ha bajado. Pero la percepción es otra cosa. Entonces, esto tiene que entender todo político, incluido el ministro de Interior. Lamentablemente funciona así el ser humano. Lamentablemente la política funciona así. Vivimos de percepciones. No vivimos de verdades manifestadas en una cifra, en un número, sino de percepciones. Y esas percepciones hacen que pensemos que estamos mucho peor. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Que estemos mucho peor. Y que los estados de emergencia no sirven para nada. Y que el ministro del Interior no está haciendo las cosas bien. A pesar de que, según muchas fuentes, es una persona seria, el ministro del Interior. No es un charlatán. Pero, lamentablemente, este tipo de percepción, esta cultura de la suficacia, también trae este problema. También trae estos problemas. Este es el drama que estamos viviendo en este momento en el Perú. Fíjese usted lo que ha dicho la Policía Nacional del Perú. La disminución de la incidencia criminal fue de 29% en San Juan del Urigancho, 28% en San Martín de Porres, 25% en Suyana, 69% en el Cercado de Lima y 38% en Lince. Desde que rige la medida de la emergencia. Medida de emergencia que pidió todo el mundo. Y yo sepa, eso que era un clamor popular. Era un clamor popular. Pero, lamentablemente, lamentablemente, la gente no lo percibe así. Porque tendemos a creer en lo negativo antes que en lo positivo. Esto es una regla básica de las sociedades que están con problemas de seguridad económica y de seguridad ciudadana. Toda sociedad que está en este trance hace de su pueblo, su opinión pública, su sociedad, crea más en lo negativo que en lo positivo. Esto es una ley universal contra lo que no se puede hacer absolutamente nada. Esta es la realidad. Y el otro tema que tiene que ver con la maldita sospecha y con la cultura de la suspicacia y la dictadura de la suspicacia de la ministra Jaña Pérez de Cuella. Una frase que dice, creo yo, que describe la situación, pero que tiene bases en esa situación. Pero es un invento. Es lo que está ocurriendo ya con el enfrentamiento de Israel con Hamas en la franja de Gaza. Se está produciendo un cambio de opinión, debo decirlo también, un cambio de percepción. Volvemos otra vez al tema de las percepciones. Solamente un fanático, un demente, pudo haber aplaudido las incursiones criminales de Hamas en territorio israelí, asesinando a Mansalva, a personas inocentes, incluidos niños, y secuestrando a dos centenas de rehenes. Entonces, en ese momento, solamente una persona que estaba mal de la cabeza, o que era un terrorista, directamente, podía prohibir esa medida. Todos hemos condenado eso, pero los principales países han condenado esa situación, salvo algunos países que están alineados con el terrorismo internacional, o cosas parecidas, debemos decir. Pero hoy día la opinión pública está cambiando. Y fíjense ustedes lo que está ocurriendo con la opinión pública. Está habiendo bombardeos masivos en la franja de Gaza, que parece que van más allá de los operativos militares. Y que están acabando con la vida de muchísimos niños. La mayor parte de la población de Gaza son menores de edad, dichos enemas. En consecuencia, las víctimas son también muchos menores de edad. Más de 30 periodistas han fallecido. No se puede decir que todos los periodistas eran de jamas, ni muchísimo menos. No, esto es insostenible, esto es inmanejable. Y lamentablemente se ha filtrado un documento de la inteligencia del señor Netanyahu, del Ministerio de Inteligencia, que lo que está planteando, lo que está planteando es prácticamente la erradicación de la población palestina de Gaza. Yo por eso le pongo esta parte de mi editorial con interrogantes, limpieza étnica, la virtual desaparición de la población de Gaza, y mandar a los palestinos a todos los países a los que se puedan. Esto es algo que indudablemente es terrible. Porque estaría hablando de una suerte de limpieza étnica, como lamentablemente ya hemos tenido en otras partes del mundo. Esto es, fíjense, que están siguiendo el ejemplo de lo que Estados Unidos hizo en Irak en el año 2003. El gobierno de Israel ha reconocido la veracidad de este documento filtrado por la prensa, pero ha dicho que está en discusión. O sea, Netanyahu, el gobierno de Netanyahu, el cual incluye ministros totalmente delirantes, como ese que no le parecería mal meter un vato a mica en Gaza, eso ha dicho un ministro, señor Netanyahu. Un ministro ultra religioso, que considera que el mandato que tienen ellos que cumplir es por orden de la Biblia, por orden de Dios, y tienen que exterminar a los palestinos. Eso pienso en ministros, señor Netanyahu. Eso es inadmisible, pues el mundo actual. Eso no se puede tolerar. Bueno, entonces, este es el problema. Este es el problema. Y el plan consistiría en movilizar recursos internacionales, obtener el respaldo de Estados Unidos y otros países, para que se haga una bolsa, para que estas personas palestinas sean retiradas de Gaza y mandadas a otros países, incluso a países europeos y a otros países árabes. Esto sí es una situación muy grave. Le está costando la imagen pública a el Israel de Netanyahu. Debo decirlo así, porque la gente está reaccionando. Las agencias de las Naciones Unidas, usted puede decir que las Naciones Unidas no representan a nadie. Bueno, lamentablemente sí representan, pues. Porque todos estamos ahí, aunque a cosas queremos ya. La energía internacional no puede. No podemos prescindir de eso. Estamos encuadrados en organismos internacionales. Hay un derecho internacional que no puede ser vulnerado. En fin, de eso se trata en este momento. En que está cambiando la opinión internacional sobre la política de Netanyahu para enfrentar el conflicto iniciado por los terroristas de jamás un grupo que en su momento fue fomentado, según parece, según comenta que sería por el propio Netanyahu para dividir a los palestinos y ahora estamos pagando las consecuencias. Y termino con la noticia del día. La noticia que tiene que ver con el espectáculo. La noticia que tiene que ver con el alma nacional el fallecimiento de Iván Cruz. Hemos puesto acá en los editoriales hemos puesto alguna vez canciones de Iván Cruz. Ha muerto un ídolo popular. Ha muerto un hombre dramáticamente artista. Desgarrado. Verlo en escena era asistir a una performance a un espectáculo de movimientos de actitudes de gestos una vida turbulenta también como la de muchos artistas una vida llena de contrastes llena de dudas llena de vacilaciones en un momento hace que Iván entre en razón se convierta y le pide a Dios que lo oriente en su camino y empieza a cantar algunas canciones que podríamos llamar más o menos religiosas. Pero en fin este ídolo popular el tigrillo que estaba saliendo al salir el tigrillo del programa y yo entrando le dice yo lo he visto en el escenario y nunca vi una cosa tan dramática la gente identificada dramáticamente con este gran personaje de la canción popular peruana. Este bolerista este creador de imágenes de contenido algunos le dijeron que era el ídolo de las cantinas bueno sí hay muchos que son ídolos de las cantinas pero eso no le quita nada en su calidad en su representación de alma popular los artistas perdiven justamente por eso porque representan el alma popular y porque sufren con el pueblo que los convierte en ídolos. Iván Cruz descansa en paz.